Como lo prometido es deuda estoy acá en la cocina de mi casa por cumplir una promesa Le dije a Mika Biciconte que me salía muy rico el budín de banana, me lo pidió y miren Acá estamos, manos a la obra, banana, hay azúcar, hay crema, hay... Bueno, esto se va a convertir en un budín que se lo prometí a Mika En un ratito les muestro el resultado final, mañana se lo voy a llevar al canal No es como el budín de Ariel, pero algo es algo, lo que vale es la intención Así que en un rato les muestro el resultado del budín de banana Ah, bueno, no sabía que ibas a hacer el budín en serio Bueno, genial, me voy a preparar el mate, me lo voy a llevar en la ruta No es como el de Ariel, pero ya hecho con amor es suficiente Así que con Lucas queremos agradecerle, estamos muy, muy contentos Muy contentos